En la figura M, N y P son puntos medios de sus respectivos lados. ¿Cuál es la razón entre la área achurada y el área del rectángulo ABCD? Para ver cuál es la razón, lo que podemos hacer es dividir a este rectángulo en dos partes, en mitad y mitad. Entonces nos damos cuenta que en la mitad superior, lo que está achurado es la mitad de ese rectángulo, y en la parte inferior, tenemos que este triángulo de acá, el PMN, también es la mitad. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta si dividimos, por ejemplo, ahí y ahí? Entonces fijémonos, en esta parte, lo que está achurado es la mitad. En esta parte de acá, lo que está achurado también es la mitad. Y en toda esta parte de acá, lo que está achurado también es la mitad. Entonces, lo que está achurado es la mitad del área completa. Así que si el área del rectángulo completo es X, el área de lo que está achurado es X medios, la mitad. Y nos preguntan la razón entre el área achurada, X medios, y el área del rectángulo, que es X. Y eso nos da en total un medio. Respuesta correcta, alternativa C. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!